Esta es una de las muchas pruebas a que sometemos un colchón de resortes en sueño. ¿Y qué tal? ¡Perfecto! Claro, porque gracias a su estructura reforzada, un colchón de resortes en sueño resiste las pruebas más exigentes. En sueño, el colchón de resortes. ¿Y qué vas a hacer después del trabajo, muñeca? ¡Otrocito! 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 Gracias.